Rondado todo el día, en mi cabeza, ha sido la imagen de mi madre. Aquella madre que fue capaz de vender su hermosa cabellera para... ...ayudar a comprar algunas medicinas. Mi madre tenía un lindo cabello y un día llegó motilada. Y luego me di interés que lo vendió, porque no teníamos otra forma... ...de adquirir alguna medicina para mi enfermedad. Y es la imagen que hoy he tenido en mi mente. Es un momento muy especial, pero a la vez me da mucho sentimiento. Gracias. También recuerdo que después que fui al hospital en Cali para dar testimonio... ...y había allí la junta médica que dijeron, conocemos tu historia clínica. ...por qué estés caminando, no lo sabemos. Puedes explicarlo. Pero claro, yo no podía explicarlo. Yo simplemente dije... ...y fui llevado a una iglesia cristiana, oraron por mí y yo fui sano. Y los médicos me ponían a caminar... ...y uno de ellos dijo, lo importante es que lo que nosotros no hicimos, alguien lo hizo. Y yo reflexionaba, en verdad, que es lo que dice la Biblia. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y tengo la imagen de otra vez de mi madre, porque... ...el administrador del hospital, un doctor llamado... ...el apellido Ramírez, me dijo, hombre... ...me ha interesado tanto su asunto... ...que me gustaría que trabajaras aquí en el hospital. Tal vez de mensajero, tal vez de mensajero, no sé. Pero me apreció un trabajo. Y regresé de ese lugar a mi humilde morada, donde vivía en un campo. En una casa, el campo. Y le dije a mi madre que, entre otras cosas, me habían dicho que... ...me iban a dar trabajo en el hospital. Yo trabajaba en los campos, en las labores agrícolas. Y no entendía cómo podría pasar de... ...lungo, o de obrero de campo, a trabajar en un hospital. Y hacer no sé qué cosas. Y rondaba por mi mente muchas cosas. Porque comenzaba a visualizar y a soñar con muchas cosas. Y cuando regresé a mi humilde lugar, dije a mi madre... ...dios es tan bueno, madre, que tengo ya también un trabajo. Y ella dijo, ¿dónde va a trabajar? Yo le conté que... ...tal vez en el hospital me daban un trabajo. Y yo pienso siempre que mi madre profetizó. Porque ella dijo algo que... ...después entendí que ella no sabía que decía y yo tampoco. Pero Dios la usó a ella y ella me dijo, hijo... ...tú no servías... ...para hacer ninguna actividad porque eras paralítico. Y Dios te sanó. Y ella dijo, dedícate a servirle a Dios. Y yo no sabía cómo porque yo nunca estudié para ser pastor. Nunca estudié. Entonces, eso quedó así. Pero... ...en verdad que era una experiencia tan real... ...que comenzaron los hermanos a llevarme a sus casas. Y comenzaron algunos pastores a invitarme a los púlpitos. Y a los otros me invitaban a las emisoras radiales. Y yo sin darme cuenta iba haciendo mi carrera. Y comencé allí mis estudios de pastorales. Es mucho decir, pero... ...en verdad ahí comenzó mi primer semestre de pastorado. Hablando en las radios, hablando en las plazas públicas. ...yendo a los hogares... ...yendo por las calles con... ...megáfonos, con cornetas. Y siempre... ...lo que antes me había dicho un anciano... ...cuando por primera vez me visitó... ...en mi lecho de enfermo. Y él me dijo tres cosas... ...que las he dicho en muchos lugares. Él me dijo, Jesucristo salva... ...sana y bautiza con el Espíritu Santo. Y yo comencé a repetir eso a la gente. Porque si había sido verdad en mí... ...pienso que también es verdad en cualquiera que lo puede creer... ...igual que lo creí yo. Y entonces... ...después yo resulté... ...siendo... ...predicador. Y... ...yo no sabía predicar... ...al hermano Eduardo Borero, que sabe de teología... ...el me dijo tú, ¿cómo te defines como predicador? Dije, no sé, no tengo como una definición. Y se me ocurrió decirle... ...tal vez soy un predicador alegórico. Y entonces me dijo, ¿qué quieres decir con eso? Dije, que leo un texto de la Biblia y formo un alegato. Se me ocurrió eso. Leo un texto de la Biblia y formo un alegato. Así que me defino como predicador alegórico. Y interesante tu... ...tu pensamiento. Y verdad, creo que soy un predicador alegórico. Alego y argumento. Y no tanto... ...cosas... ...sin sentido, sino cosas muy reales... ...que han pasado en mi vida. Y de ahí que nació el título del libro. Él me hizo predicador. Porque... ...fueron cosas... ...que ya estaban... ...destinadas en Dios. Y lo que antes fue tan trágico, tan... ...doloroso, tan... ...humillante. Porque tal vez ustedes no saben mucho, tal vez que es... ...pedir. Yo sé que es pedir. Y... ...es muy humillante... ...usted tener que llegar a esa condición. Y lo que fue tan difícil para mí... ...sobre todo por mi etapa de joven... ...16, 17 años... ...siempre digo... ...gracias a Dios. Si no hubiera pasado por donde pasé... ...no estaría donde estoy. Yo sirvo a Dios por... ...profunda gratitud. Por profunda gratitud. Y... ...digo siempre... ...a Dios sea toda gloria... ...toda honra y toda alabanza. Porque en mí se cumple ese texto... ...muchos... ...pero tal vez uno que siempre me llama la atención es... ...el levanta del polvo al pobre. Y al ministerio solo alza del muladar... ...para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Yo tuve el honor, el privilegio... ...de ser levantado de esa condición... ...hasta sentarme con los príncipes de este pueblo. Y cuando digo de este pueblo, digo de la iglesia. Porque nunca me imaginé que algún día... ...por la gracia y la misericordia de Dios... ...yo pudiera llegar a ser parte del honorable consistorio de ancianos. Raminito fue mi compañero de trabajo... ...y son hombres príncipes... ...porque en verdad que... ...maduran muchas cosas en Dios... ...y por una razón muy poderosa... ...están donde están. Yo digo eso es sentarse con los príncipes del pueblo. Y también me he sentado con gente muy humilde, muy sencillas. He estado en lugares... ...muy sencillos... ...y he comido... ...comidas muy sencillas... ...tal vez lo mismo todo el día. En el Chocó me daban... ...chontaduro de desayuno... ...chontaduro de almuerzo... ...y chontaduro de comida. No es verdad... ...pero es un buen alimento... ...en las épocas que viajaba por el Chocó. Y he estado en lugares... ...muy humildes... ...como en lugares muy... ...élites... ...nunca lo busqué pero... ...pasé por hoteles... ...de buen... ...de muchas comodidades... ...manjares muy ricos... ...que por cierto nunca me acostumbré a comerlos... ...porque no era... ...mi estilo de vida... ...prefiero los fríjoles y el arroz con chicharrón... ...aunque ya casi no lo como... ...pero son cosas... ...que en realidad... ...hacen parte... ...hacen parte fundamental... ...de lo que son las vivencias de la vida... ...de lo que Dios tiene para uno... ...y a propósito yo digo... ...que la lectura de este libro... ...aporta el testimonio de las... ...bendiciones que se obtienen... ...cuando el Hijo de Dios... ...confía siempre... ...en su voluntad... ...cuando el Hijo de Dios... ...confía siempre en su voluntad... ...he ido por lugares muy... ...enóspitos... ...por montañas... ...por ríos... ...por lugares muy sencillos... ...y también he ido por países... ...muy cultos... ...como Alemania... ...Francia... ...eh... ...Holanda... ...muy desarrollados... ...Estados Unidos... ...y todo eso... ...digo yo... ...¿quién... ...soy yo? ...y entonces digo... ...bendito sea Dios... ...bendito sea Dios... ...y por eso... ...pense que... ...valdría la pena... ...dejar este legado... ...a las nuevas generaciones... ...de lo que se puede alcanzar... ...cuando uno le crea a Dios... ...y cuando uno... ...por su gracia... ...es fiel a su palabra... ...no puedo decir... ...que ha sido un camino fácil... ...un camino de rosas... ...no... ...no es así... ...ha habido que estar muy... ...alerta... ...muy con los ojos... ...muy abiertos... ...con la cabeza... ...fría... ...y con los pies... ...en el camino... ...porque siempre... ...las tendencias... ...es a salirse... ...a salirse... ...pero a veces... ...cogíamos... ...pero... ...Dios... ...es bueno... ...y permite... ...que a un loco... ...no se salga del camino... ...y por terminar... ...y quiero expresar... ...mi gratitud a Dios... ...empezando por... ...la madre que me dio... ...yo nunca... ...yo vivo natural... ...yo no conocí padre... ...pero... ...pienso que nunca lo necesité... ...y me preguntan... ...usted no quisiera... ...conocer a su padre... ...yo dije... ...no... ...no me interesa... ...me dejó... ...me abandonó... ...y... ...no creo que... ...valga la pena conocerlo... ...no que guarde rencor... ...ni... ...odio... ...ni mucho menos... ...pero igual... ...no lo conocí... ...pero conocí... ...una madre que me dio todo... ...como... ...pobre que... ...fuimos... ...compartió conmigo... ...su... ...su pan... ...dejaba de comer... ...para... ...alimentarme... ...y me sentí muy bien... ...porque... ...no me dio tal vez estudio... ...ni me dio... ...vestidos... ...ni zapatos... ...ni ropa... ...pero... ...me dio amor... ...no me dio amor... ...y... ...siempre me decía... ...que me quería mucho... ...es muy bueno que... ...digan a sus hijos... ...con sinceridad que los quieren... ...porque yo... ...pensaba que la vida en verdad... ...no tenía sentido y... ...el saber que alguien me quería... ...me daba fuerza... ...y... ...esa fuerza me mantuvo... ...y no me hundí... ...porque igual que todos... ...no faltaron las... ...oportunidades de hacer el mal... ...pero Dios me tenía para el bien... ...y... ...son cosas muy lindas... ...que Dios ha dado a mi vida... ...eh... ...y este libro... ...precisamente... ...está dedicado a mi esposa... ...y a mis hijos... ...dice a mi amada esposa... ...y a mis hijos... ...causante de mis... ...alegrías... ...y también de mis tristezas... ...porque no sufre cuando ve los hijos... ...pasando por etapas difíciles... ...pero... ...yo me alegro... ...porque... ...a pesar de todo... ...son unos muchachos... ...son unos muchachas... ...que aman a Dios... ...y que... ...han estado siempre ahí... ...y son hijos... ...para mí muy preciosos... ...y mi esposa... ...una mujer que le admiro... ...porque... ...creyó en mí... ...ella tenía sus comodidades... ...tenía su... ...academia... ...su estudio... ...era... ...y si ahora es bonita... ...cuándo será mucho más bonita... ...y tenía muchos pretendientes... ...y yo... ...apenas era un... ...es... ...paralítico... ...y me imagino... ...que muchos le decían a ella... ...es una locura... ...como vas a casarte... ...con un muchacho... ...que no tiene nada... ...porque cuando yo sentí que me enamoré... ...yo le dije a ella... ...sepa una cosa... ...hermana Nubia... ...que yo no tengo sino... ...esta Biblia... ...esta es la riqueza mía... ...esta Biblia... ...y verdad... ...nunca he tenido más... ...pero para qué más... ...ahí he tenido todo... ...y agradezco a Dios... ...que ella creyó... ...y agradezco a Dios... ...que me ha permitido... ...haberle cumplido los votos... ...sagrados del matrimonio... ...a mí me dijeron... ...si renunciaba a todas las mujeres... ...y claro que sí... ...y vamos a cumplir... ...cuarenta años... ...de casados... ...esposa mía... ...te amo... ...y mis hijos... ...eh... ...Adriana... ...no sé si esto lo estén transmitiendo... ...fuera... ...m... ...mi hija mayor... ...es mi... ...es... ...mi inspiración... ...ha madurado... ...muchas cosas en Dios... ...llevan 16 años... ...o 17... ...trabajando en... ...Estados Unidos... ...y ha sido muy duro... ...muy duro... ...pero ella... ...siempre se guarda sus cosas... ...ya no cuenta... ...sino las cosas buenas... ...pero después me doy cuenta... ...como ha sufrido ella... ...y... ...el amor profundo... ...que tiene por Dios... ...Dios bendiga a mi hija... ...le llamo y le digo... ...hija... ...te soplé la bendición... ...y ella me dice... ...papá me llegó... ...porque Dios me ha bendecido... ...y ha pasado por escaseces... ...económicas... ...a veces se piensa que... ...está en Estados Unidos... ...es la panacea... ...pero no es así... ...hay pastores... ...ahí que sufren mucho... ...gracias por una agüita... ...por favor... ...que estoy seco... ...y... ...a mi hijo Edward... ...mi hijo Edward... ...es un muchacho muy... ...amante de la academia... ...y a pesar de que... ...yo le ha permitido escalar... ...algunas posiciones... ...eh... ...académicamente... ...el trabaja en una gran empresa... ...de aviación... ...y... ...ha hecho estudios y... ...complementarios... ...en varias áreas... ...como ingeniero... ...aeronáutico... ...y... ...conserva su sencillez... ...su humildad... ...el me dice... ...me da mucho gozo papá... ...cuando me encuentro... ...con los hermanos... ...todias me hablaba... ...que se encontró con Ramiro... ...muchas gracias... ...y lo invitó a ir... ...en primera clase... ...en un vuelo... ...y me dijo... ...me da mucho gozo... ...encontrarme con los hermanos... ...en verdad que sí... ...y mi hija Carolina... ...vino de Cali... ...yo anhelo que... ...igual que mis hijos... ...todos... ...maduren muchas cosas en Dios... ...y mi hijo Daniel... ...al que le ha tocado... ...de pronto un poco más duro... ...porque es muy terco... ...es muy terco... ...pero él en la soledad... ...represiona... ...represiona... ...pero es terco... ...y... ...en verdad que Dios lo ha bendecido mucho... ...yo le digo que Dios lo guarde... ...eh... ...me da mucho gozo ver que... ...él puede hacer la continuidad... ...de lo que yo no podré seguir... ...porque entre otras cosas yo... ...toy orando a Dios... ...y pienso que mi retiro puede estar próximo... ...y entonces... ...qué bueno que Danielito continúe... ...junto a su linda esposa... ...que a propósito llama Linda... ...entonces... ...son cosas muy gratificantes... ...totalmente gratificantes... ...y todas son vivencias que quedan aquí... ...eh... ...los grandes hombres... ...eh... ...grandes en Dios... ...que he podido estar muy cerca de ellos... ...y... ...aprender de su sabiduría... ...el hermano Eliseo Duarte... ...un gran hombre de Dios... ...incluso el hermano Campoelías Bernal... ...le recuerdo con afecto... ...con cariño... ...aprendí mucho del hermano Campoelías Bernal... ...el hermano Domingo Zúñiga... ...aprendí mucho de él... ...recuerdo sus primeros campamentos... ...con ese hombre... ...te acuerdas Ramiro... ...eran... ...eran... ...es un privilegio estar cerca de grandes hombres de Dios... ...el hermano... ...Álvaro Torres... ...Álvaro Torres... ...no es fácil de convencerlo... ...él también es terco... ...y yo hablaba con él... ...y entonces él me dice... ...pero muéstrame con argumentos... ...convenceme con argumentos... ...Álvaro... ...el hermano Álvaro... ...yo pienso diferente... ...¿por qué?... ...demuéstrame con argumentos... ...es terco... ...pero es un gran hombre de Dios... ...verdad que es una bendición... ...en el consultorio... ...junto a ellos aprendí muchas cosas... ...el hermano Reynel Galvis... ...el cual yo le agradezco profundamente... ...porque... ...quiso... ...escribir... ...en este libro... ...acerca del autor... ...te va a leer... ...el escribe acerca del autor... ...porque el hermano Reynel... ...nos casó a nosotros... ...y... ...tuvo mucho que ver... ...hemos estado muy cercanos... ...es un gran hombre que le admiro... ...Ramirito que está aquí... ...te aprecio Ramiro... ...es un hombre... ...íntegro... ...y siempre me ha gustado... ...ha señalado de los hombres así... ...porque me gusta... ...picotear cerebros... ...y aprender de los que tienen algo... ...en el corazón... ...y en la cabeza... ...y... ...dios me ha dado ese privilegio... ...de estar cerca de ellos... ...y aprender de ellos... ...seguramente que muchas cosas más... ...podría decir... ...verdad que... ...quiero agradecer a Dorjeide... ...hacía tiempo no te veía... ...eh... ...Dorjeide... ...Ludari... ...y Lina... ...tres mujeres... ...yo siempre le digo... ...tal vez las mujeres... ...que han estado más cercanas a mí... ...por asuntos de trabajo... ...trabajamos muchos años con ellas... ...y les agradezco ese... ...ese respeto... ...eh... ...ese... ...talante... ...son mujeres muy confiables... ...supieron rodearme... ...y hay del que se metiera conmigo... ...la que se metiera conmigo... ...porque... ...ahí estaban las tres... ...mosqueteras... ...Dios bendiga a Lina... ...y a Dorjeide... ...y a Lundari... ...a veces no es fácil... ...uno se va a ir metiendo en el cuento de... ...de líder... ...de... ...ejecutivo... ...de no sé qué... ...y muchos se comen el cuento... ...y se soplan... ...discúpenme la expresión... ...no... ...toman aire... ...y... ...dan lugar a muchas cosas... ...pero gracias a Dios... ...por las que me sacaron el aire... ...y me sacaron el aire... ...y me hacían aterrizar siempre... ...son tantas cosas hermano... ...por las cuales uno dice hoy... ...Dios ha sido bueno... ...porque le apuesto a las personas... ...que en verdad... ...eran las que tenían que estar ahí... ...y entonces... ...uno no puede... ...sino reconocer... ...todo ese... ...caminar... ...hermanos... ...no me interesa en verdad... ...tanto... ...lo económico... ...aunque... ...esta es una obra costosa... ...procuramos hacer un trabajo... ...desde el contenido... ...de vivencia... ...de testimonio... ...real... ...sincero... ...y además... ...me asesoré... ...busqué asesorarme... ...no digo que hicimos lo mejor... ...pero me estaba recordando... ...Jaro a la hora... ...que este libro pasó por... ...revisiones de... ...muchas personas... ...profesores de la Universidad de Antioquia... ...tuvieron que ver con este libro... ...eh... ...Pedronel... ...Muñoz... ...Licenciado en Educación... ...Millerno Enrique Pozo... ...eh... ...el hermano... ...Diego Llanos... ...Diego... ...te agradezco mucho... ...tu trabajo... ...fue muy eficiente... ...y también escribe... ...Diego... ...estuvo ayudándome mucho... ...en este trabajo... ...y quien más... ...que está aquí... ...bueno, mi hija... ...mi hija... ...escribe el prólogo de este libro... ...es hermoso... ...verdad que está inspirada... ...esa hermana... ...esa joven... ...esa hija... ...para escribir el prólogo de este libro... ...en este libro se ha trabajado... ...es un trabajo de... ...más o menos... ...Harold... ...cuántos años... ...cinco años... ...más o menos... ...y... ...dije... ...pues ya no estoy en el consistorio... ...estos tres años... ...entonces voy a dedicarme al libro... ...siempre quise sacarlo... ...pero la... ...funcionalidad... ...de ir y venir... ...no me permitía... ...pero estos tres años... ...he aprovechado para... ...dedicarle buen tiempo a esto... ...entonces quiero entregarles... ...esta obra... ...con mucho amor... ...esperando que... ...cuando lea esto... ...le fortalezca y le afiance su fe... ...en que el Dios no es un Dios del... ...del pasado... ...es un Dios del... ...presente... ...y que... ...hecho de los apóstoles no... ...termina con... ...amén... ...no dice amén... ...como quien dice que... ...esas obras... ...continúan... ...continúan... ...y yo soy parte... ...la iglesia... ...si todos los que nos... ...hemos encontrado... ...con realidades... ...profundas en la fe... ...escribiéramos... ...tal vez como dice Juan... ...si todas las cosas... ...escribieran... ...una por una... ...los libros... ...no cabrían en el mundo... ...se imagina la magnitud... ...como se inspiraba Juan... ...si una por una... ...se contaran las grandezas... ...de el Dios... ...que se mueve en nosotros... ...los libros... ...no cabrían en el mundo... ...pero es bueno que... ...algunos se atrevan... ...a plasmar... ...letras... ...Jod decía... ...desearía... ...que fueran escritas... ...con plomo... ...y no fueron escritas... ...porque hay cosas... ...que vale la pena... ...que el mundo... ...y las generaciones... ...venideras... ...la sepan... ...la sepan... ...hermanos... ...solamente me queda agradecerles... ...a todos los que vinieron... ...no sabe cuánto valoro y aprecio... ...para mí es muy importante... ...créame que... ...es muy importante... ...verle a usted ahí... ...quién soy yo... ...para que usted venga a sentarse ahí... ...porque hoy no es un culto... ...era este acto... ...valoro mucho su presencia... ...y gracias... ...a todos... ...y a cada uno... ...Dorgeide y Alina... ...trabajaron en esto... ...y creo que es todo... ...disfruten el libro... ...y agradezco sus sugerencias... ...y seguimos para adelante... ...en el nombre del Señor... ...en el nombre del Señor... ...en el nombre del Señor... Gracias.